No uséis Selenium, no uséis Selenium Wire y desde luego no uséis Undetected Chrome Driver. Usadlos todos. Me explico. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! La librería que os voy a mostrar en este vídeo nos va a simplificar muy mucho la tarea de trabajar con Selenium. Y esto es porque con esta librería podremos usar ya sea Selenium Puro, como Selenium Wire, como Undetected Chrome Driver. Es decir, todas las librerías que hemos visto en vídeos anteriores. Y seguramente diréis, por haber empezado por ahí y dejar de marearnos en la cabeza. Ya, pero es que la he descubierto hace poco. Pero bueno, no me enrollo más y vamos al grano. Como no, vamos a empezar instalando la librería. Y para instalarlo es tan sencillo como pip install selenium base. Instalado. Bien, ¿qué nos aporta esta librería? Además de lo que ya os he dicho, que nos permite usar cualquier versión de Selenium que hemos visto hasta ahora, también añade nuevos métodos al objeto instanciado. Pero no solo eso, sino que algunos de los ya existentes hace que sean mucho más sencillos de utilizar. Ahora veréis a qué me refiero. De hecho, como veréis, es tan sencillo que lo voy a hacer desde el intérprete interactivo de Python. Entro en él y ahora importo la clase que vamos a usar. Tal que así. From selenium base, import driver, con mayúsculas. Antes de continuar, como ya os dije en el primer vídeo de Selenium, si mal no recuerdo, con Selenium podemos usar diferentes navegadores. En su día yo os dije que opté por Chrome porque me parece que es el que ofrece mejores resultados. Pero podemos usar tanto Chrome, como Firefox, como Edge o incluso Safari si tenemos un Mac. Para poder usar Selenium con cada uno de estos navegadores necesitaremos lo que se llama un driver. Como sabéis, en el caso de Chrome se llama Chrome Driver. Para usar Selenium puro necesitamos descargarnos nosotros el driver y después al instanciar Selenium indicarle dónde está ese driver. Pues bien, esta librería, independientemente del navegador que decidamos usar, instalará ella sola automáticamente el driver que corresponda. Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a empezar con Chrome. Si yo quiero usar Selenium puro con Chrome, lo haría tal que así. Voy a instanciar la clase driver en la variable driver, a la cual únicamente le voy a pasar como argumento el navegador que quiero utilizar. El argumento se llama browser, el cual recibe un string del nombre del navegador que queremos usar. En este caso, Chrome. Y fijaos en esto. La librería automáticamente ha descargado la versión de Chrome Driver que corresponde al navegador que yo tengo instalado. Y a partir de aquí, pues podríamos utilizar Selenium, como hemos visto hasta ahora. Vamos a probar con otro navegador. Por ejemplo, con Firefox. Hacemos exactamente lo mismo que antes, solo que indicamos navegador Firefox. Y aquí lo tenemos ya rolando. Fijaos que automáticamente me han descargado el driver que corresponde para Firefox, el cual se llama Gecko Driver. Eso sí, la librería solo se encarga de descargar el driver. El navegador, previamente, tenemos que tenerlo instalado nosotros. Obviamente, yo ya lo tenía. Vamos a probar ahora con Edge. Lo mismo que antes, pero indicamos Edge. Y ya lo tendríamos. Como veis, el driver de Edge se llama Edge Driver. Un nombre muy original. Por supuesto, el driver solo descargará la primera vez. Las siguientes veces que vayamos a utilizar ese navegador, pues como el driver ya estará descargado y guardado en su sitio, pues simplemente hará uso de él. Para usar Safari, pues simplemente sería indicar Safari como browser. Me imagino que funcionará. Yo no puedo saberlo al 100% porque no tengo Mac. Acepto donativos. Bien, esto que hemos visto sería para utilizar Selenium puro. Pero, ¿y si quiere usar, por ejemplo, Selenium Wire? Pues sería tal que así. Al igual que antes, instanciamos la clase driver, pero para indicarle que queremos usar Selenium Wire, el argumento se llama Wire, al cual le pasaremos como valor true. Con esto indicaremos a la clase que queremos usar Selenium Wire. Tal que así. Y como veis, como no tenía instalado Selenium Wire, la librería automáticamente se encarga de instalarla. Y voilà. Por cierto, que Selenium Wire se puede usar también con otros navegadores, no solo con Chrome. A la clase driver, si no le indicamos ningún navegador, por defecto usará Chrome. Por algo será. Y ahora, la joya de la corona. ¿Cómo haríamos para usar Undetected Chrome Driver? Pues para usar Undetected Chrome Driver sería similar al anterior. El argumento se llama UC, adivinad de dónde vienen esas letras. Y como valor le pasamos true. Y ya estaría. Como veis, súper sencillo de usar. A continuación, os voy a mostrar algunos de los muchos métodos, no todos, por supuesto, de los que el desarrollador ha añadido a esta librería. El método que os voy a mostrar es algo chorra, pero bueno, me interesa que sepáis que existe. Como recordaréis, para acceder a una página, hacíamos tal que así. Pues bien, con esta librería, además de los métodos de siempre de Selenium, como es este, disponemos, por ejemplo, del método Open. El cual tiene la particularidad de que no necesitamos indicar HTTPS, etc. Es decir, en este caso, si simplemente indicara flickedeltodo.com, como veis, la página se carga igualmente. Disponemos también de un método que se llama Highlight. Al cual, si le pasamos el localizador de un elemento, por ejemplo, este, pues fijaos lo que pasa. ¿Lo habéis visto? Ha resaltado el elemento. Esto, obviamente, solo sería útil si estamos en modo Headful. Es decir, viendo la ventana del navegador. Y sobre todo, para depurar errores. Por ejemplo, para confirmar que hemos localizado bien un elemento. No sé si os habréis fijado, pero no he indicado qué tipo de selector quería usar. En este caso, es un selector CSS. Y es que esta librería está modificada de tal forma que no necesitaremos indicar el selector que queremos usar, salvo que este no sea CSS. Dicho de otra forma, si no indicamos el tipo de selector que vamos a usar, la librería entiende que es un selector CSS. Lo cual considero que es una decisión muy acertada por parte del desarrollador, porque es el tipo de selector que más se utiliza. Pues bien, al igual que aquí no he tenido que indicar el tipo de selector, es decir, como habíamos visto en vídeos anteriores, con la clase by y el atributo CSS selector, por ejemplo. Pues esto pasa con todos los métodos que ya conocemos de Selenium. Ejemplo, para guardar en la variable E el elemento con la etiqueta header y la clase entry header, el mismo que he usado aquí, pues podríamos hacerlo tal que así. Como ya os decía, sin necesidad de indicar que estoy usando un selector CSS. Vamos a comprobarlo. Como veis, no me ha arrojado ninguna excepción. Si escribo E, vemos que en la variable tengo ese elemento. Y a continuación, por ejemplo, podría usar el método click del elemento. Este elemento en cuestión es este de aquí, como hemos visto antes. Pero ya que estamos, os voy a mostrar otro método nuevo. No lo he mirado muy a fondo, pero la mayoría de los métodos, si no todos, se han añadido al objeto driver. Es decir, a la clase driver, en este caso, el objeto instanciado, yo lo he llamado driver. No así a los elementos. Es decir, el elemento que acabo de guardar en E, creo que el desarrollador no ha añadido nuevos métodos. Aunque no estoy seguro. Si estáis interesados, os invito a que lo investiguéis por vuestra cuenta. Para ello, como siempre, os dejaré en la descripción del vídeo, enlace a la librería. Pues bien, el método que os voy a mostrar, como os decía, forma parte de la clase driver. Entonces, hago referencia al objeto driver. Y el método se llama highlight click. Os podéis imaginar qué es lo que va a hacer. Al cual le tengo que pasar el localizador del elemento que quiero usar. En este caso, el mismo que antes. Y fijaos. Básicamente, lo que ha hecho es un highlight del elemento y después ha hecho click en él. Y al igual que antes, este método será útil, sobre todo si estamos depurando errores, etc. Otro método nuevo. El siguiente. Del objeto driver, el método getUserAgent. Me pregunto qué hará esto. Pues efectivamente, me indica el userAgent que se está usando en el navegador. Y por último, y para no enrollarme en exceso, os voy a mostrar un último método. El cual se llama pressKeys. Como primer argumento, le indicamos el localizador. En este caso, el selector CSS. Voy a indicarle el de esta caja de texto, esta caja de búsqueda. El cual tiene un id searchInput. Por eso lleva la almohadilla. Esto es un selector CSS. Y como segundo argumento, el texto que queremos introducir en esa caja de texto. Yo qué sé, por ejemplo, mira qué rápido y qué bien escribo esto. Pues bien, si ejecuto este método, obviamente va a introducir el texto en la caja de texto. Pero debéis saber que esta librería también, por ejemplo, si añado un salto de línea al final, automáticamente la librería cambiará ese salto de línea por una pulsación de la tecla Enter. Con lo cual, en este caso, se realizaría la búsqueda automáticamente una vez introducido el texto. Sin necesidad, por ejemplo, de tener que introducir el texto y luego pulsar el icono de la lupa, por ejemplo. Pero es que la mayor particularidad de este método es que no introduce el texto de golpe, sino que lo introduce letra a letra, como veréis. Fijaos. ¿Veis que se fue escribiendo poco a poco? Obviamente no ha encontrado nada de eso. Este, aunque no es un método infalible, me parece más correcto que el de SendKiss. Queda como un comportamiento un poco más humano. Un humano con una mecanografía de la hostia, sí, sí. Me ha pasado una cosa. Que estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que me he olvidado de mencionar el mejor método que ha implementado esta librería. Así que hago un incisivo, un incisivo y lo meto aquí, ¿vale? Para que entendáis bien el nuevo método, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a acceder a la página de PC Componentes. Vamos a hacer clic en Aceptar todas las cookies. Vamos a hacer clic en la caja de búsqueda para que se active y nos permita introducir texto. Vamos a introducir Friki. Pulsamos Enter y vamos a hacer clic en el primer resultado de búsqueda. Pues bien, para ello vamos a empezar probando este código. Importo Selenium Base, la clase Driver, como hemos visto antes. Y de Selenium importo Buy y Kiss. Instancio Driver en modo Undetected Chrome Driver. Cargamos la página. Hacemos clic en Aceptar cookies, directamente buscando el elemento y haciendo clic. Activamos la caja de búsqueda, buscando el elemento y haciendo clic en ella. Introducimos el texto, buscando el elemento, enviando el texto Friki y después pulsando la tecla Enter. Y a continuación buscamos el primer elemento de los resultados y hacemos clic en él. Vamos a probar a ver qué pasa. Lo probamos. Bien, como veis, se produce una excepción en la línea 19. Es decir, aquí, cuando estamos buscando el elemento para introducir el texto. Y esto es porque hay que esperar a que el elemento esté disponible. Esto ya hemos visto cómo se hace. Y con lo que hemos visto hasta ahora, se haría tal que así. Al igual que antes, importo Driver, importo Buy, importo WebDriver Wait para poder esperar por elementos, importo Expected Conditions para poder definir qué tipo de espera quiero realizar, e importo Keys para pulsar Enter. Al igual que antes, cargamos la página. Esperamos a que el botón de aceptar las cookies sea clicable y hacemos clic. Lo mismo con la caja de búsqueda y hacemos clic. Y lo mismo con el elemento al que hay que enviarle el texto. Enviamos el texto y pulsamos Enter. Y lo mismo con el primer resultado. Vamos a probarlo a ver qué pasa. Lo aprobamos. Bien, pues como veis, funciona. Había que esperar a que los elementos fueran clicables. Pues bien, lo que quiero mostraros es lo que se ha simplificado el tema con el nuevo método. Fijaos, el código quedaría así. De hecho, fijaos qué diferencia. Este es el código que acabamos de ejecutar y este es el nuevo código. Fijaos en que ya no necesitamos importar todas estas funciones y métodos. Y por tanto, tampoco vamos a necesitar instanciar WebDriverWeight. Fijaos en cómo queda el código. Mucho más limpio e igual de eficaz, como veréis. Aquí lo que hacemos es importar driver, como antes. Instanciamos al igual que antes y accedemos a la página. Esto es exactamente igual que antes. Pero es que ahora, para hacer clic en el botón de aceptar cookies, por ejemplo, simplemente utilizamos el método clic del objeto driver. Fijaos en que es del objeto driver, ¿vale? No como antes, que es del elemento. Es decir, antes lo que hacíamos era buscar un elemento y sobre el objeto de ese elemento aplicábamos el método clic. Con esta librería lo ideal es hacerlo con el método driver. ¿Por qué? Pues porque este método se encargará él solo de hacer un WebDriverWeight a que el elemento sea clicable. Lo cual es del todo lógico. Si quieres hacer clic en un elemento, ese elemento tiene que ser clicable. Si no, obviamente se va a producir una excepción. Como veis, empleamos este método tanto con el botón de cookies, como con el de la caja, como con el primer resultado. Automáticamente este método esperará a que el elemento sea clicable. ¿Y cuánto tiempo esperará a que el elemento sea clicable? Pues el valor por defecto son 7 segundos. Si queremos establecer otro tiempo, sería así. Simplemente le tendríamos que pasar el argumento timeout al método clic. Si, por ejemplo, quisiera esperar 10 segundos a que este elemento sea clicable, pues lo haría tal que así. Si no indico nada, serán 7 segundos. Fijaos también en que estoy usando el método pre-skiss que os mostré antes. Le indico el elemento y el texto que quiero introducir. Y un salto de línea al final, para que este método automáticamente me pulse la tecla Enter. Vamos a probarlo a ver si realmente funciona. Y como veis, funciona exactamente igual. Y hasta aquí el incisivo. Y no os voy a liar con más métodos nuevos. Como dije al principio, podemos usar todos los métodos que estábamos usando hasta ahora en Selenium. Y de la misma forma. Eso sí, os invito a que indaguéis en la documentación oficial de la librería, que, insisto, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Pesado soy yo que no vea. En cualquier caso, os animo a que uséis esta librería. Yo, desde que la he descubierto, en tema Selenium no os hago otra cosa. Sobre todo, lo de instalar el driver va cremita fina. Incluso en la Raspberry Pi va de lujo. Y esto no era así con las otras librerías que hemos visto. Y sin más, me despido de vosotros. Un saludo. Que no. Que espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. Vamos, chavalas. Mira, Cinewine. El grano era este. Es este.